Aceréjé, aceréjé, A-E-I-O-U, arroz con leche, me quiero cazar. Hola, este es un mensaje del pasado. Soy el argentino del pasado. Este video se debió haber grabado hace muchísimo tiempo atrás, incluso antes de que existieran los dinosaurios, incluso antes de yo estar en los huevos de mi papá. El problema es que como mis manos sudan, no sé qué tiene que ver, pero se me dañó la RAM de la PC. Al dañarse la RAM de mi PC, no he podido grabar este contenido, me dio por las pelotas, decidí no grabarlo y... Hoy decidí grabarlo. Aceréjé, aceréjé, J-D-U-D-G, arroz con leche, arroz con leche. Me quiero cazar. ¡Toma el teatro, lotudo! ¡Sos del pasado, Gil! ¡Esto es el presente! ¿Qué te meten mi canal? Ustedes disculpen este problemita que se me metió el yo del pasado. Se formó un quilombo. Ustedes saben cómo es esto del pasado, el presente, el futuro, el pretérito perfecto, el imperfecto, qué sé yo. La cosa es que sí. El pelotudo ese que acabo de hablarles tiene razón. ¿Qué fue lo que pasó? Yo me había comprado un juego que estaba en preventa. ¿Qué pasó? Un día antes de que este juego salga, la señorita esta que está acá, decidió hacerse mierda, romperse, cagarme la vida y yo no pude grabar el contenido que tenía que grabar porque la RAM, que fue lo que se dañó en la PC, venía de la concha de la lora y se demoró como un mes en llegar porque justo vino todo el tema del COVID, de qué esto, de qué si lo otro, se atrasaron pedidos. Un quilombo bárbaro. No pude grabar el contenido. Me recontraremil calenté, mandé el juego a la concha de su madre, mandé a la rana a la concha de su madre y no grabé contenido de este juego. Hoy, después de... Esto salió en agosto. Agosto, septiembre, octubre, noviembre, diciembre... Y hoy me despierto y digo, lo voy a grabar. Así que no me voy a dar con más vueltas. Primera reacción, primera vez que juego. Espero que les guste, que se diviertan. Espero yo divertirme. Y bueno, nada, loco, vamos a arrancar el video. Gracias a todos siempre por estar. Ya saben, recuerden pegarle un pedazo de like, recuerden pegarle un pedazo de comentario, un pedazo de suscripción, de suscribirse. Y yo les voy a dar un pedazo de mi corazón. Por acá, por acá, me cambié de esquina. Hoy estoy, no sé si en la izquierda, arriba o en la derecha. O sea, en la izquierda, arriba. Este es el juego del que les estaba hablando. El Fall Buys, el Fall Guys. Voy a entrar a ver el tema de los controles. Teclado, ok. Mover a la derecha, papá. Saltar, lanzarse. Coger. Ok, me imagino que con ese el de coger es el que agarrás al personaje y lo tirás para atrás porque en Argentina esa palabra significa otra cosa. ¿Por qué no puedo crear un nombre, papá? Generar un nombre nuevo. No, me re cagaron. Ball Pink Spring. ¿Qué mierda, bro? Si esto está en español, pelotudo. ¿Idioma español? ¿Qué me escribí en inglés? Gil. Bueno. Este es el juego del pasado que estoy jugando en el presente. Dale, pa. Espero poder ganar porque donde yo no gané. O sea, la idea de esto es divertirse. Pasarla bien, pasar un momento a menos. Ahí está, rellenando. Rellenando, pa. 38 de 60. Se nota que ya ha bajado el nivel de personas que juegan. Mirá todo lo que está tardando para cargar este lobby. Dale, la concha de tu madre. Ahí está. Viste, hay que darle como un empujoncito. Dice, ¿cómo se juega? Sorteo de obstáculos. ¿Cómo así? Sortea los obstáculos y corre hasta la meta. ¿Cómo que sorteo, bro? Nunca me gano nada en los sorteos. Nunca me gano nada. Ahí estoy yo. Uy, tengo la sensibilidad de la cámara al palo. Arrancamos, pa. Dale, dale. Agarrá alguno, eh. Ahí está. Vení para atrás, gordito. Vení para atrás. Correte, pa. Vengo, 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 vengo. Uh, la con... Eso. Dale que vos podés, pa. Pechito, pechito. Eso. Pechito, pechito. No tengo la sensibilidad al palo. Pechito, pechito. Dale, 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 dale. Eso. Mira cómo estoy al domino. Todavía no clasificó a nadie. Va por la punta. Esquiva la bola de la derecha. Vení para acá. Se tira de pecho. No, le pega con la espalda. Seguimos corriendo. Estamos concentrados, pa. ¿Dónde será? Uy, casi me meto por donde salen las bolas. Dale, que ya llego. Todavía nadie clasifica. Nadie clasifica. Nadie. ¡No! ¿Cómo te vas a caer, hermano? ¿Dónde estoy? Pum. No. Pum. 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 Ahí está. Dale, pa. Pum. Dale, 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 dale. Dale, 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 dale. Pum. No. 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 Corre. Tírate de pecho. Dale. Cinco clasificaron ya. Todavía tengo tiempo. Todavía tengo tiempo. ¿Dónde va, pa? Ahí está. Lo tiré para atrás. Lo tiré para atrás. Dale, que llego. Clasifican 43 en esta ronda. No vi que había que saltar, pa. Dale, bro. Dale. ¡Otra vez! Pero, ¿cómo veo? ¡No! Está bien, es la primera. Vamos a tomarlo con calma. Vamos a calmarnos. A ver. ¿Yo juego en esta? Ah, sí, sí. Estoy ahí. Estoy ahí, estoy ahí. Ah, no. Estoy de espectador. ¡Anda a la concha de tu hermana! Es un juego para divertirse, convengamos. O sea, tampoco lo vamos a tomar tan a pecho. Corre manteniendo el equilibrio por las filas de balancines para llegar a la meta. Está bien. Parece fácil. Esto va a arrancar. Ok, perfecto. Estamos activados. Dale, bro. Dale, bro. Me tiré de pecho. Yo me tiro de pecho. De pecho, de pecho, de pecho. No, no, no. ¿Qué hacen? ¿Qué hacen? Mantengan el equilibrio, bro. ¡Uy! ¡Cómo peché! ¡Cómo peché! Dale, 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 dale. Pechito, 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 pechito. Eso. Dale que vamos. Dale que vamos, pechito. Voy primero. Voy primero, pa. Voy primero. Pechito. Eso. Dale, dale, dale. Pechito. Dale, dale. No, 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 no. Pechito. Eso, 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 eso Dale que la llevo por la primera No sé por qué me siento en un partido de fútbol esto Podría ser una carrera, algo normal, tranquilo No sé por qué Por qué se me da por relatarlo Encima me da Ahí está, estoy solo, estoy solo, estoy solo Está solo, está solo, pa Está solo, dale, llegué, llegué Llegué, llegué, no, 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 no ¿Qué hacen, qué hacen, qué hacen? Iba a llegar primero y me cagaron Dale, 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 clasificamos Decime clasificamos, pechito ¡Vamos, pa! ¡Sacala a bailar, pa! Ronda terminada, pa A ver, a ver, a ver, a ver ¡A sus casas, manas de topus! Nah, nah, ya está Si yo pasé esa ya no hay nada que me pare Esto se va a poner feo No hay nada que me pare Y me voy a servir un buen mateardo para festejar, pa La siguiente ronda Tirame la ronda que sigue, pa Acá estamos No sé, iba a decir una pelotudea Acá estamos relajados ¿Qué sé yo que iba a decir? ¡Dale, bro! Ok, siguiente ronda Siguiente ronda, pa Y eso que recalco que no le bajé la sensibilidad a la cámara del mouse O sea, que estoy jugando a un nivel semi-pro Diría yo Uy, ¿y esto qué onda? Ok Ok, 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 ok Esa... ¡No! ¡Me empujó! Me empujaron o me caí Estúpido Ya quería... Ya quería formar bardo Uy Bro ¡No! ¡Me pegué en la pera! Me la di en la pera, pa Esta no la paso ¡Ay, no! ¡Saltá, hermano! Soy el único que quedé atrás Soy el único que quedé atrás Dale, dale, dale Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está Dale, pa No me diga que voy a perder esto ¿Y esto qué onda? ¿Qué onda esto? Dale, 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 dale Mirá Mirá la que hago Mirá la que hago, bro Dale, bro Dale, bro No ¡No! Mirá como me la di en la cara, pa Dale Todavía no clasifican Ah, clasifican 30 ahora Va bajando el nivel ¡No! Le seguí el camino al bro ¡Saltá, hermano! ¡Saltá! Correte, bro ¿Dónde quedamos perdiendo? Hay que ponernos las pilas, pa Dale, 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 dale Ahí está Uy, ya clasificaron 6 No, 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 no ¡No te caigás, pelotudo! No, 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 no Esto es peor que Tower of Hell de Roblox, bro No, 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 no No, 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 no Dale, 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 dale Ahí está, está, está Se fue, se fue, se fue, se fue, se fue, se fue, bro ¡No! ¿Por qué sigue caminando? ¡Siguió caminando el hijo de puta! Dale, dale, dale Dale, 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 pa ¡No! ¡No! ¿Cómo me vas a batear así, bro? Dale Salta, salta, salta Salta Uy, uy, ya faltan poco para terminar Faltan poco para terminar Faltan poco Bro, bro Pará, 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 pará ¡No seas hijo de la chingada, güey! No, 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 no Esto es para divertirse No me voy a enojar No te tenés que enojar, bro ¿Para qué te vas a enojar? Para... ¡Dale, pelotudo! Dale Voy, 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 salto Vengo por acá Pero qué juego de mierda, loco